¿Qué pasa perro? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo. Bienvenido a este, tu canal. Estamos aquí para continuar la historia de Oliver Galicia Jr. Hemos empezado ganando títulos esta temporada en Alemania, pero el objetivo es ganar prácticamente todo. Para ello, nos hemos convertido en Super Saiyan Blue. Somos actualmente el mejor jugador del Bayern de Múnich y me atrevería a decir también que de la Bundesliga. Uno de los delanteros referentes a nivel internacional que va a intentar esta temporada ganarlo absolutamente todo. El objetivo de hoy, intentar partirlo en la Champions, intentar partirla también en la Liga y ver si somos capaces la temporada que viene cuando termine esta de tener unos números de locos y ganar el Balón de Oro. Pero antes de todo, como siempre, mi consejito del día es que abraces la alopecia. Hermano, no pasa nada por quedarte calvo. No tengas vergüenza. Calvo llegaste al mundo y calvo te vas a morir. No hagas como Folagor que se va a poner pelo. Por favor, ponerse pelo está mal. Arreglarse la cabeza está horrible. Yo jamás lo haría. Dentro de 5 años, igual no opino lo mismo, pero ahora que por lo menos me quedan 4 pelos, de momento rechazo la alopecia. En el momento en el que yo empiece a verme un poquito calvo, voy a ser el primero en entrar por una clínica. Estaré aquí también para contároslo en vídeo, en directo. Directo extensible desde Turquía, comiéndome tremendo bazooka de sabor turco de kebab, mientras me ponen todo esto con el doble de pelo, sin salsa en el pelo. Pero en el bazooka turco, doble de salsa picante, doble de pollo. Y por favor, si se van a pedir un kebab, que nunca sea mixto. Tenga personalidad. Así que venga. A por ello. Bueno, 94 de media, Bayern de Múnich, Oliver Galicia. Se acabó el pelo grillis. Ahora Barbería la tiene confianza. Este me mola una barbaridad, tío. Vamos con esto. Día de partido contra el Nuremberg. Esto ni lo voy a jugar. Ir al resultado. Tenemos que ser Jesucristo. ¡Qué hermosa manera de empezar! Estamos en el prime, definitivamente. Definitivamente prime. Pero da igual. ¿Por qué? Porque regresa a la Champions, chicos. Vamos a jugar contra el Mid-Gil... Mid-Giland, 1999. Pero esto lo han creado en 1999, de verdad. Y está en la Champions de este equipo. ¿Pero dónde juega esto? ¿En la liga de pisos picados? ¿O qué es esto? Es el buen partido para reventarles a goles y luego quedar pichichi. A por ello, perrazos, tío. Lo tengo que matar. Este equipo tiene que desaparecer después de jugar contra mí. Let's go. Buenísima. Va, 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 va. Me he visto todos los vídeos de Leymar Prime, tío. Toma. Pendejo, no dura nada. Lo siento mucho por este equipo, pero lo voy a castigar al máximo para salir pichichi de Champions. Titular de hoy, equipo, es detonado por Oliver. Sí, es el equipo de tu pueblo, claro. Pero están jugando en una liga que hay cuatro equipos. Pues normal que clasifique para Champions. Cuidado, chicos. Cuidado. Estos Champions, eh. Perdón. Perdón. A ver, a los defensas. Estos Champions. Sé que no tenéis mucha idea, pero estos Champions, ¿vale? Bua, bua, bua. Se viene. Se viene modo cristiano. Modo cristiano. El de él. Meto eso y no sé lo que hago. La tiré literalmente desde mi casa. Hostia, es muchísima distancia, eh. Muchísima distancia. Fíjate la folla seca. Cómo se venía la pelota. Hostia, chaval. Literalmente Cristiano Ronaldo. ¿Qué pasó? ¿Está prohibido darla con la nalga o qué pasa? Ay, 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 ay. Hay que castigar a este portero. ¿Por qué siempre bailo breakdance antes, tío? No lo entiendo. Ven al truco del tío Paco. Se viene, eh. Le voy a pegar como padrastro borracho de duro. Miren. El de Enring. Hay que ir a por más. Hay que ir a por más. Hay que ir a por más. Este equipo me tiene que dar el ser el pichichi en la Champions. Hay que aprovechar esta clase de equipos. Hostia. Me la pela. No siguió ni la cámara el balón de lo fuerte que iba. Póker se viene. Y espérate, espérate. Momento chilena. Parecemos Hugo Sánchez. Hostia. Literal un rillén de Hugo Sánchez, eh. ¡Ah! Somos el chilenas, tío. Somos el putísimo chilenas. Somos el putísimo chilenas, tío. Garnacho, ¿quién te conoce? Por el amor de Dios. Es increíble. Lo que estamos haciendo con este pibe con las chilenas no tiene ningún puto sentido. Creo que nunca había metido tantos goles de chilena en un modo carrera, eh. Si meto póker, yo creo que ya me salgo y simulamos, eh. ¿Cuánto es el récord de goles en un partido de Champions? Messi y Haaland, cinco goles. Perfecto. Hostia. Estoy dando goles de igualar históricamente a Messi y a Haaland como máximos goleadores en un partido, eh. Otro de chilena ni de coña, ¿no? Ave María. ¿Cuándo serás mía? No sé si tenemos siquiera rasgo de acrobata, pero es que literalmente somos Oliver Atome. Nada, chicos. En la primera parte prime nuestro y en la segunda prime del portero y Mufada. Pero bueno, por lo menos robo el balón. Vamos Pichichi. Siete goles en ocho partidos. Timo Werner en el Gladduck. Siete goles, ocho partidos. Mismos números. Vamos a ir al resultado. Vamos a ir simulando un poco la liga mientras tanto, eh. Dos, cinco. Galicia, Galicia. Otro hack tricky. Otro hack tricky, tú. Somos una máquina. Y vuelve la Champions. ¿Contra quién? Contra el mismo equipito este. Vamos a intentar hacer cinco esta vez contra este equipo. Hay que meterle cinco a este equipo, eh. Es que claro, ahora estamos frescos. Cuando estamos frescos, es una delicia. Pa, 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 palicia. Pa, pa, palicia. Uh, uh, uh. Toma. Cagaste, 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 cagaste. Cole, cole, cole. Dije, corre en asiático. Parte esa, portero. Parte esa, parte esa, parte esa, parte esa. Todo acá. Uh, Van Postel me vino a la cabeza de repente. Aunque digan que soy un bandolero donde voy. Pa' los nostálgicos, que sé que lo echan de menos. Tremenda skill, tremenda skill. Lo vieron, lo vieron. Toma, porterín. Ay, porterín, que vas a comer pinga al final, eh. Ay, porterín, que quedan 20 minutos. Que quedan 20 minutos de pinga para el portero. Cuidadito. Ay, qué buena. A ver. Sí me puedo ir por aquí. Sí me puedo ir por aquí. Sí me puedo. Se viene hack tricky. Se viene hack tricky, porterín. A comer pinga. Seis goles, ida y vuelta, de global. Seis goles son seis goles. Contra el Real Madrid o contra este equipo de muertos. Dala, dala, dala. Dala pinga. Buena. También tiene que marcar algún compañero. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. ¿Vale? ¿Qué estará pensando el Chelsea ahora mismo? Fuera joda. Un pibe que te hace seis goles en dos partidos. Tío, ¿les gustaría que volviésemos a FIFA 23 y reviviésemos a Galiño ahora que ya hemos jugado a FC 24? ¿Y terminemos la carrera de Galiño? Póngalo en comentarios. Se murió Galiño para siempre, banda. Lo han quitado. Oye, poca broma que lo han quitado, eh. Poca broma, es muy fuerte. Me toca muchísimo los cojones. Me he gastado 80 euros en ese juego para que ahora me lo quiten. Miren todo esto que tengo aquí, que estoy empezando a comprarlos en físico ya. Hasta juegos que tengo en digital los estoy empezando a comprar en físico, que están rebajados. A partir de ahora, todos los juegos físicos que le den por culo. Para mí está muerto lo digital. Estafadores de mierda, tío. Dala. Toma. Claro que sí. Y aquí igual, ¿cómo le bailo? Le di también al palo de atrás. No me la creo. Hostia, Cris. La madre que me parió, Cris. ¿Qué has metido? ¿12 subs? Mi gracias, tío. Este gol va a ser para Cris Barrera. Para Cris Barrera, tío. Para Cris Barrera, que ha regalado 11 subs en Twitch. Humilde, Cris. Este gol es para ti. Bendiciones, 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 bendiciones. Con los subs vas a poder comer algo que no sea arroz blanco. Sí, arroz blanco con tomate. Voy a poder comer. Está muy mal Twitch, ¿eh? Para los pibes de la grada, no. Para Cris Barrera. Ese gol también para Cris Barrera. Le voy a dedicar todos. Todos los goles. Este partido es un partido homenaje a Cris Barrera. Bueno, espérate. Espérate, espérate. No puedo hablar ahora. No puedo hablar porque estoy repartiendo pinga. Otro gol para Cris Barrera. Es buenísima, no fuera juego, ¿eh? ¡Una, qué parada! ¡Qué perrazo! ¡Dámela! ¡Se viene! ¡Ay, mi frío licio! Se terminó el partido homenaje para Cris Barrera. Ahora a volver a ser modo diablo. ¿Cómo vamos en liga? Vamos a ser ceros, 22 puntitos. Vale, estamos haciendo cositas ya. Contra Manchester United en Champions hay que reventarlos, tío. Aunque ya estemos clasificados, me apetece meter un golito al Manchester. Bueno, prefiero no comentar nada. Esto no ha pasado. Si no pongo la repetición, esto no ha pasado. Despierta. No es real. ¡Dala! ¡Buenísima! ¡Qué pita este árbitro! Pero deja seguir, pedazo de subnormal. Voy a meter un gol como Cristiano Ronaldo 2008 en el Trafford. Sigan viendo. Samu Galicia nunca os fallaría. El único streamer que no te miente. No como ella que te ha mentido 400.000 veces. Prometido lazo Cristiano. Y aquí está, perrazos. No me pites el final. No me pites el final ahí, por favor, árbitro. No me pites el final que me pongo esquizofrénico, de verdad. Somos pichichis de la Bundesliga con 15 goles en 16 partidos. Es que es un abuso. Un abuso a dol. El récord de goles en la Bundesliga es 41 goles de Lewand Disney. Nosotros hemos metido 19 goles en la primera vuelta de la temporada. Y si metemos 23 goles, superamos el récord de Lewandowski. Y Oliver Galicia Jr. sería el máximo anotador histórico en una temporada de la Bundesliga. Hay que hacerlo, por favor. Contador de goles de los que quedan. Y miren lo que se viene, chicos. A por el Borussia Dortmund. Hay que exterminar a este equipo. Si ganamos este partido, somos líderes. Partido más importante de la temporada ahora mismo, ¿eh? Buah. ¿Se imaginan meter eso de primeras? Estoy muy nervioso, chicos. Tenemos que hacer un muy buen partido contra el Borussia, ¿eh? Y pienso que vamos a pechear. No sé por qué. Toma. Joder. Va, pases de mierda, tío. ¡Uh! Pechearon ellos. ¡Sí, mané! ¡Grande musealita! ¡Grande musealita! Y pego la pelota. Me la pela. No es partido para ser individualista. Es partido para ganar. Es crucial. Va. Va, por favor. Es buena, es buena, es buena, es buena, es buena, es buena. Corre, corre por tu madre, Oliver. Corre por tu madre. No me la creo, por favor. No me la creo. Qué paradón. Va. El diablo. El diablo. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, crack. Hasta luego, te gano. Te gano. Tengo muchísima más velocidad que tú. El diablo. Hostia, chaval. Eso sí que era golazo de Puskas. Estamos haciendo un partido de mierda, eh. Un partido de auténtica mierda estamos haciendo. Mira qué presión. Lleva al Borussia, por favor. Toco y me voy, toco y me voy, toco y me voy, toco y me voy, toco y me voy. Bueno, ganamos. Ganamos, chicos. Hemos ganado. Somos líderes de la Bundesliga. Octavos de final. Contra el Arsenal. En Champions hay que ganar, tío. Cada partido de Champions ahora es importante. ¿Buena? Se viene a falta. Ojalá la meta. Ojalá la meta, por favor. Ojalá la meta. Y la falta también. El que entendió, entendió. Ya basta de estupideces. Estoy destrozado por dentro, eh. No puedo más. He visto más palos en este directo que tetas en toda mi vida. Suscriptor promedio es Abu Galicia. Tómalo. Por fin, tío. Por fin el palo nos da una. Por fin una chance de palo que va dentro, tío. Se habla poco del tremendo golazo que acabamos de meter. Pero vamos, qué escándalo, tío. Es que ya le tengo que pegar duro. Le tengo que pegar duro porque con efecto es que va todas al palo. Se pone bonito el partido. Ahora sí que se pone bonito el partido. Por fin. Sí, sí, sí. Tengo potencia. Tengo potencia de sobra. Te la hago otra vez, eh. Y me la pela. Ja. Pringao eres. Hostia. 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 Si la falla desde ahí, pido que lo cambien. De verdad. 0-2. Se quedó así. Perfecto. Va, vuelta contra el Arsenal. Nos faltan 18 goles. Para el récord de 41 goles, eh. Guau, 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 guau. Se viene, se viene. Simulamos hasta el final, eh. Confío. Uf, qué susto. Y vamos a ver qué rival nos ha tocado en Champions, eh. El FC Barcelona, banda. Cuartos de final contra el FC Barcelona. Un Barça-Bayern es muy bonito. ¿Saben por qué? Porque es el día del padre. Es el día en el que el Bayern va a ver a su hijo, el FC Barcelona, después de tremendas palizas que les han metido en los últimos años. Y al final pasar tiempo con tu hijo es muy bonito. A por ellos. No me gusta mucho el equipito del Barça, yo creo. Yo creo que igual tenemos que quitar al Barça de equipo objetivo. Poca joda. Buah. Explicado, explicado. Son bastante malos, eh. El Barça es muy malo, chicos. El Barça es muy malo, tío. Mira lo que le hago. Es malísimo el Barça, tío. El equipo objetivo hay que cambiarlo ya. Literal, Diego Armando Galiciona, eh. ¿Buena? Tío, es que mira qué equipo de risa. Mira cómo te defiende este Barça, tío. Joder, madre mía, chico. Qué vergüenza de equipo. Qué vergüenza de equipo. Si me estoy despachando al Barça en 22 minutos. ¿Qué es esto? O resucitamos al Barça nosotros solos o no venimos aquí ni de coña. Aunque bueno, el Barça con un argentino, porque nosotros somos argentinos, cuidado, eh. Pues es una historia de amor. ¿Hemos hecho ya el récord histórico de la Champions? Son 17 goles. Vale, perfecto, perfecto. Voy a ver si puedo hacer el récord contra el Barça. Son horribles, tío. Estos son cateranitos de mierda. Son cateranitos de mierda, mira. Joder, la madre que me parió. O yo soy muy bueno o este Barça se va a comer una pinga este año. Pongan más 18 en el título, por favor. Más 18 en el título. 16 goles en 9 partidos. Simulo la ida y en la vuelta hacemos el récord si hace falta, eh. Hay que cambiar ya el equipo objetivo, poca joda. Al Barça lo voy a quitar de aquí. No, no puedo quitarlo. Se pasó ya el mercado. Ay, que no puedo quitar al Barça. No va a llegar a oferta del Barça sí o sí. Igual le voy a momento para irnos al Inter, poca joda. Vamos a terminar de hundir al Barça y vamos a semis, a ver qué equipo nos toca. Vamos al resultado, tío. Este Barça no le mete miedo ni a Satanás. 3-5, Musiala y Hakimi. Eliminado del Barça, chicos. Adiós, FC Barcelona. ¡Adiós! A ver los cuartos cómo han ido. El PSG lo ha pasado mal contra el Midgilland este. Inter ganó 0-3 a Wolfsburgo. Leverkusen, Manchester City súper reñido, 3-4. Y Bayern de Múnich. Chicos, posibles rivales. Manchester City, Inter o PSG. Solo quedamos los mejores de Europa. Y uno de cada liga. No hay representante español. ¿Se habrá hecho ya el sorteo? Vamos a ver el sorteo. Ah, nos tocó el Manchester City. Rival bastante asequible. Yo al que más miedo le tengo es el PSG. No sé qué pasa en FIFA, pero que son auténticas motos. Están dopados todos. 50 partidos, goles 45, 3 asistencias. Con 23 años, 276 millones Oliver Galicia Jr. 180 minutos para jugar nuestra primera final de Champions con Oliver. Creo, de hecho, que nunca habíamos llegado tan lejos en una Champions. Recento lo que se van, por favor. Recuerden que vencer a esta clase de equipos, que son clubes-estado, es que gane el fútbol. Le han dado a mi portero un barril de petróleo y se está dejando ganar, tío. Se ha disfrazado mi portero de jeque, tío. Un día histórico. ¿Sabéis por qué sale eso arriba a la izquierda? Porque si marcamos hoy, rompemos el récord de goles en una edición de Champions. Seríamos el jugador que más goles ha metido en una edición de Champions. Toco y me voy. Toco y me voy. Si no puedes meterla tú, que la meta tu amigo. Ese es el consejo bueno del día. 45 minutos para hacer historia. Y si no, bueno, nos quedan otros 90 en el Allianz. Lo importante es no perder aquí. No me la creo, no me la creo. No puedo ser tan mufas, eh. No puedo ser tan mufas. Vi a Dios, Jesucristo, los 12 apóstoles. Bien protegido. Enorme, enorme, Oliver. Suéltala, esa es. Se viene, se viene, se viene, se viene. Se viene chilena, eh. Se viene chilena. Dispara. Disparen. Somos bobísimos, tío. Somos la mayor mierda que ha parido el fútbol, de verdad. No me la creo. La mayor mierda que ha parido el fútbol. Impresionante la mufa que llevamos. Eso sí, 90 minutos. Quedan 90 minutos. Confío. Estamos a un gol del récord. Si no marcamos en este partido y nos eliminan, adiós récord. Solo hemos empatado. Recen, por favor. Recen, 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 recen. Cojan el rosario, cojan a su abuela de la mano y empiecen a rezar con ella, por favor. El padre es nuestro, el Ave María. Me pone nervioso real con este partido, ¿eh? No sé lo creen, pero me pongo nervioso. ¿Lo gano? ¿No lo gano? ¿Me tiran a suelo? ¿Te imaginas que me lesiono? Si me lesiono, borro a este jugador ya, ¿eh? Se acabó el modo carrera de Oliver como me lesione ahora. Se lo juro que no vuelvo a jugar un partido más con este mufas. Buena. Buena. Despeja, portero, ¿eh? No empieces a jugarla ahí. Vale, la gano aquí en el medio. Perfecto. Tengo que estar un poquito más defensivo. Tengo que apoyar un poquito más al equipo. No es fuera juego. No es fuera juego. Podemos hacer historia. Somos el máximo goleador en una temporada de la Champions League. Récord histórico de Oliver Galicia. Y nos estamos metiendo en una final de Champions League. Historia. Esto es historia. 17 goles en 13 partidos. Actualmente, récord igualado. O sea, ya formamos parte de la historia. Pero ahora hay que romperlo. ¿Vale? Vale. Cristiano. Cristiano, Cristiano. Ay, 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 ay. Es nuestro el récord, tío. I'm a mortal. When I feel like this, I'm a mortal. When I feel like this, I'm a mortal. When I feel like this, I'm a mortal. 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 Una putísima polla Una putísima polla que le acabó de hacer Hacktrick al Manchester City Puede que sea este el chilenas 19 con 16 partidos Para luego llegar a la final y que nos meta 17 el PSG porque va chetado ¿Va a pasar eso? Seguramente Comenten Nah, que metan uno si quieren, que metan Que metan, tío Que metan, que sí, que sí, que sí, que soy muy buenos Celebradlo, celebradlo. Chicos, estamos en la final De la Champions. Nuestra primera final De la Champions en la historia, eh. Chetadísimo Mira, 4-1 la ha metido al Inter Se viene la final, eh. ¿Cómo vamos en Liga? Porque igual es momento de meterle un poquito a Liga también ahora, eh Estamos a un punto. ¿Cómo queda el calendario? Que me pongo hasta nervioso. Dos partidos de Liga Uno de Copa y ya. Final de la Copa De Alemania contra Frankfurt. Estamos literalmente A cuatro partidos de Hacernos tremendo Póker de títulos. Porque ya llevamos la Eurocopa De Alemania y la Supercopa de Europa Esta temporada. Ganamos Liga Son tres. Copa Cuatro. Y la Champions cinco Sería un quintete, chicos. Vamos a ir dejando Por aquí el episodio. Si te ha gustado, dale al like Y suscríbete. Y nos vemos por aquí, que lo estamos jugando Todo en Twitch. Les quiero mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!